Hola, soy Julia Vial y me encuentro en la gran comuna de la cisterna para conocer un nuevo héroe. Los nuevos héroes no usan capa, como Marcos, un hombre que desinteresadamente y anónimamente ayuda a niños con capacidades diferentes a salir adelante y mostrar todo su potencial. Todo parte porque yo tengo un hijo con diversidad funcional. Nació Sebastián con un síndrome de Down con una pared cerebral distónica. Encontré que la quinoterapia andaba muy bien con mi hijo. Estar lidiando con animales te transmite un calma y ese calma tratamos de impartirlo a los papás y a los niños. El caballo lo usamos de herramienta y a la final se encuentra que hay un complemento entre ellos dos. ¿Y cuál es el mayor pago que tienes, Marcos, después de un día de arduo trabajo aquí en la quinoterapia? Una sonrisa, un abrazo y ver a los papás que se van bastante contentos de lo que nosotros hacemos. Nos vamos con el corazón lleno de alegría después de conocer esta maravillosa obra que hace Marcos de manera anónima y desinteresada. Si tú conoces a otros héroes que quieras postular, lo puedes hacer ingresándolos a www.nuevosheroes.cl y así ellos podrán tener el reconocimiento y la ayuda que necesitan.